Te lo juro que yo no fui, yo no lo hice Ya sé que no me crees, ya sé que no me quieres Como siempre tú nunca me oyes Ya sé lo que está pasando, ya sé que no me quieres Escúchame, escúchame por una sola vez Por una sola vez Como un tigre entrando en una tienda Llena de cristal No entiendo cómo lo supiste Que yo me enteraré Que yo me enteraré Te lo juro que yo no fui, yo no lo hice Ya sé que no me crees, ya sé que no me quieres Oh, como siempre tú nunca me oyes Ya sé lo que está pasando, ya sé que no me quieres Escúchame, escúchame por una sola vez Por una sola vez Con un tigre entrando en una tienda llena de cristal No entiendo como lo supiste que yo me enteraré Que yo me enteraré No entiendo como lo supiste que yo me enteraré No entiendo como lo supiste que yo me enteraré